Dale like a este video si quieres que tu equipo sea campeón Vamos a hablar de la tabla de posiciones de la fecha 1 de jueves Juego 1 Venezuela venció, aquí puse mal, Venezuela venció a Panamá 5x2 Ganador, Venezuela 5x2 gana Venezuela-Panamá, ahí fue, me equivoqué Pero vamos ahora con Colombia vs Puerto Rico Colombia ganó 7x1 Puerto Rico Y México vs Redé le ganó México a Redé 5x4 Y Cuba vs Carasado ganó Cuba vs 3x1 Vamos a la fecha 2 que es viernes 2 No tenemos completa pero ya la estaré actualizando Panamá-Colombia ganó Panamá 6x5 Panamá pierde aquí acuérdense, pierde Panamá y lleva ganando 1 a Panamá Redé vs Cuba, ahora pierde Cuba Y aquí también perdió Redé el día de ayer Lleva un punto Un punto Venezuela vs Puerto Rico está ganando ahorita Va ganando Venezuela, se llevaría 2 puntos Venezuela si gana Estamos hablando entre México-Curazado Va prendo México pero hay posibilidad que gane Serían 2 puntos para México Lo que tiene 2 puntos sería ya confirmado para Venezuela Y amigos noticias tenemos también solamente Venezuela 2 con 2 puntos Y si gana México 2 puntos porque aquí miramos que Colombia perdió con Panamá Y así va amigos, si se va dando esto Dejen su like Más adelante estaremos actualizando la fecha 3, la 4 y la 5 Las que se estén dando amigos Muchas gracias por ver este video Yo me despido, soy Entérate con Víctor Nosotros nos vemos hasta en el próximo video Ya saben, nos vemos